Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Nioh y como recordaréis en el último episodio lo dejamos en la isla en la que supuestamente ya es finalización de tutorial y empezamos con el juego de verdad lo que hayáis visto en el primer episodio que sonaba ahí bajito, normalito era de noche, tampoco podía pegar muchas voces pero vamos, fue un capítulo más bien de tranqui para conocer el juego para que todo el mundo tuviéramos una buena introducción entonces, como dije en el episodio anterior y vamos a pasar ahora un momentillo rápidamente a explicar cómo funcionaban los menús del juego entonces empezamos por aquí y como digo ya tenemos ahí el equipamiento que por cierto tengo algo nuevo en los atajos que no sé qué es lo que es piedra espiritual pequeña un fermentón de amrita de alta densidad que brilla con una lechona dorada como si albergar una luciérnago, solo para recibir 100 amritas las amritas al igual que en el Dark Souls son como las almas véase, esto es como si en el Dark Souls cogéramos un alma valiente arma de caballero, alma de no sé cuánto que lo estrujábamos y nos daba una cantidad de almas pues esto es lo mismo, si yo cojo esto y lo utilizo me da la 100 de anrita que es como si fuera 100 almas por la derecha podéis ver que yo tengo 250 almas ahora mismo así que por ahora seguramente, sí, voy a utilizarlo no, lo que yo quiero es utilizarlo, no atajarlo ahí estamos aumentamos las almas en 100 lleguen del objeto obviamente para ver los objetos que tenemos aprender habilidades cada arma, cada estilo de arma tiene habilidades diferentes pero comparten algunas quiero decir, puede que la katana tenga aquí la habilidad de hacer presión enemigo sin ki y luego lo atraviesas puede que esa habilidad también la tenga esta, la katana doble también la tiene la lanza la tienen todas, vale hay habilidades que como digo, tienen en común como sabemos si tengo puntos para algo como veis abajo a la izquierda aparece el símbolo de una katana con un número 3 eso indica que tengo puntos de katana tengo 3 puntos aquí veis a la derecha pone puntos de samurai y pone un número 3 también los tengo aquí en la katana ah, vale, vale, fallo mío, vale la espada indica que tengo puntos para las armas luego está el del ninjutsu y luego está el de la magia o mío lo mío es como la magia es como exorcista, digamos vale, aquí me pararía yo a leer un rato porque no me acuerdo había uno, había uno que me interesaba mucho pero ahora mismo no voy a pararme a leerlas eso sí, debería de pillarme uno ya que tengo puntos pero por ahora me los voy a guardar, vale ya cuando pueda pausarme un rato veas, cuando finalice el episodio me pararé a leerlas y os diré mira, me voy a pillar esta, esta y esta porque hacen esto y esto porque hay bastantes habilidades y, veis me las me las tengo que leer si sale el pergamino así es que la puedo pillar si sale así en negro es que no puedo pillarla obviamente personalización de habilidades que esto se desbloqueará cuando activemos una habilidad para poder ponernos habilidades que queramos porque no podemos ponernos todas las habilidades el estado que es lo típico, el estado título que esto supongo que será para el online para en plan decir oye mira, tengo este título recuerda, en Rita que son los tutoriales y el sistema que es pues, el sistema pasemos al templo el templo es como si fuera una hoguera vale los templos que había en el primer episodio en la prisión de Londres eran simplemente para recuperarte la vida estos son los templos de verdad entonces tenemos aquí el subir de nivel al igual que en Dark Souls que nos dan la habilidad la vida, resistencia magia y todo eso pues aquí tenemos esto cuerpo que aumenta la vida más que nada vamos, lo pone abajo aumenta la vida resistencia al veneno y la parálisis y afecta principalmente a las lanzas lo que significa que haremos más daño a las lanzas podéis ver puntos de samurái aumentan aumenta un punto de samurái contra veneno contra parálisis y vida índice del peso de equipo también no, no cambia el corazón que afecta al ki si no me equivoco el ki como digo es la es la adrenalina la cantidad de acciones que podemos hacer antes de agotarnos la resistencia afecta la vida y el objeto que puede llevar la fuerza obviamente aplica el efecto a las armas y las armaduras más pesadas afecta las hachas la habilidad para ser más rápido con las espadas dobles y con las armas de fuego destreza el ninjutsu voy a hacer las técnicas ninja la magia aumenta la magia a un mío y el espíritu que es el espíritu guardián que ya vimos en el primer episodio que aunque no pude utilizarlo porque fue una cinemática aquí si ya así podremos mejorarlo entonces como yo vi en esta ocasión creo que vi con katana no lo sé todavía vale así que por ahora creo que voy a meterme cuántos niveles puedo tener uno vale me cuesta como veis abajo yo tengo 350 de enrita y la enrita necesaria para el siguiente nivel es 250 así que para subir un nivel vamos a subirnos la habilidad efectos de armas especiales armas de katana doble y armas de fuego vale entonces no es esa es esta afecta al ki vale afecta la afecta la estamina aumenta el ki aumenta mi vida y aumenta un poco el ataque si yo subo aunque también me aumenta la vida si yo subo esta aumentan 40 puntos la vida así que es muy diferente así que vamos a meternos un punto por aquí si y subimos al nivel 2 lo pone ahí abajo encima de la enrita pone nivel 2 no tenemos a hacer ofrenda que hacer ofrenda es para destruir los objetos que nos sobren esto viene bien lo que pasa es que dan poca enrita pero nos viene muy bien si destruimos un objeto que nos sobre porque ya veis en el primer episodio que cogimos un montón de objetos podemos conseguir a enrita destruyendo los objetos que nos sobran esto no está todavía las ventajas del DLC yo ya he activado esto porque como digo con la reserva tuve un DLC y ya lo he desbloqueado ¿veis? he recibido todas estas cosas confirmo 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 lo que pasa es que no sé dónde están invocar visitantes esto es para invocar un compañero para que nos ayude en la aventura y cambiar el espíritu guardián que es para cambiar a nuestro lobo a Kato que la verdad tiene un estilo bastante parecido al del juego de Lokami y nada más por ahora no tenemos otra por ahora no tenemos más capacidades digamos que mejorar por ahí en la demo definitiva aprendí que si me meto en el agua muy profundamente me muero ¿vale? el agua es peligrosa en este juego el agua mata que el agua tendría que ser una salva si quien pueda por cierto intenta cambiar el idioma de las voces y no William William habla en inglés y William habla en inglés no puedo ponerle bo en japonés porque el tío no es japonés hostia puta lo parece un poco pero no pero yo no creo que sea japonés oh shit hasta que sorpresa vale tengo que acordarme lo que no sé es que botonera lo de absorber el ki botonera lo he entendido es lo peor es lo que tiene B-Anime acabas escuchando tanto bueno ver tanto que se te quedan palabras eso no se puede abrir no madre mía me arrazo con todo con simplemente con simplemente caminar por delante vale mira esta otra de las cositas que también tiene en el juego que son estas espadas esta espada indica donde ha muerto alguien eh uh tengo un pasaje secreto por aquí no va me he equivocado es que me he equivocado de botón vale si te pegas un tío sin jugar esto se te olvidan los controles oh rebanado en la cabeza si hubiera tenido armas habría podido luchar esto indica donde ha muerto alguien si no me equivoco vale si ha muerto veis ahí pone ahogado entonces si yo pongo luchar contra aparición y suke el ladrillo vamos a intentarlo vale no me fue muy bien en la demo con lo de luchar contra apariciones pero invocamos a una persona que murió ahí y podemos si le ganamos podemos pillar los objetos que él tiene oh shit ¿dónde vas con el combo colega? ¿de dónde te la has sacado? uh uh se ha quedado sin estamina bien 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 se ha quedado con la barra en rojo entonces ahora yo triángulo y a tomar por culo hizari hizayoroi hizayoroi manda un pantalón y ocho de honor el honor no sé para qué sirve vale si yo tiro por aquí delante me ahogaré ¿por qué? porque porque es un samurai y no sabe nadar vale aquí no había nada más ¿no? que ya aprendí jugando la demo del primero que hay que mirar muy bien las esquinitas de este juego que si no te pierdes un montón de cosas si yo por ejemplo voy para acá y no miro hacia la izquierda hacia la izquierda por ejemplo aquí podría haber un camino hacia allí atrás vale hay un samurai más aquí y un alma y un alma en pena hay otro ahí al fondo me va a dar a esos cerdos yo misma ¿yo misma? ¿eres mujer? shit por ahora como veis lo que hay son gente ¿vale? por ahora no son yokai lo que estáis viendo que estamos en una isla de yokai joria venga no va ahora cuando está así triángulo y a tomar por culo ¿quién te crees que va? aparte de la enrita que lo pone aquí en cada esquina y algo el minimapa por ejemplo yo creo que sobra porque lo único que indica es hacia dónde tengo que ir no me indica el camino ni nada simplemente aquí han robado ya este cofre vale no hay nada más por aquí ¿verdad? nada más llegamos por aquí el fin de la aldea veis lo que hay aquí además son piratas mierda verde aquí un pimpollo guiar de vuelta vale al inicio de las misiones se supone cuando las elegimos si es que se eligen misiones al igual que en la demo podemos encontrar hasta una cantidad de 8 o 9 pimpollos de esos son pimpollos verdes que están en el templo cuantos más tengamos pues nos dan bonificación al acabar el episodio por haberlos pillado todos los pimpollos y aparte nos dan un nosotros elegimos cuál queremos equiparnos para la misión y nos dan una bonificación podemos elegir bonificación que defensa esa típica ¿no? jingaza vale vamos a equiparnos un poco ahora que ya nos hemos cargado los enemigos que hemos cambiado por esta primera zona que ya tenemos como veis armadura para todas partes ah mira estas son las cosas que yo me he viado por los DLC tenemos estos 3 diferentes cascos el de el de ogre el de kabuto y el de onryoki y cuál es mejor cuál es devoción roja que es que sé no aumenta mucho mi peso no no lo aumenta al menos este los otros 2 si que aumentan bastante mi peso aumenta mi vida un porcentaje aumenta el daño el daño de fuego el contrafuego vale voy a ponerme este ahora la camiseta devoción es que no sé que lo estoy ah vale 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 lo de devoción roja puede ser al igual que en witcher vale es el mejor ejemplo que tengo en el canal al igual que en witcher es un set de equipamiento vale yo me lo pongo todo el set y supongo que me dará alguna bonificación me pasa que no la veo no no sé dónde verla vale me la voy a poner armadura pantalón ya pasa a ver de lo que significa que ya pasamos a pesar un poco brazo no llevo nada no pues me voy a uff uff tengo ahí esos dos de brazo que ambos pesan un montón vale me voy a poner esta para poder ponerme en el brazo uff la de los brazos pesa igualmente un montón espérate esa es mejor que esta si coño y tan mejor como que es azul vale y de pierna no voy a ponerme nada por ahora tampoco llevo las botas de marinero y brazos por ahora tampoco tenemos que aumentar el peso de nuestro equipamiento ahora mismo y esto también daño elementales al protegerse vale me lo pongo atajo que más hemos pillado agua sagrada agua que ha descubierto por el por el santa santorum de un templo hacer la recuperación de aquí durante un breve lazo de tiempo esta agua se ha usado en rituales de tiempo inmemorable y se consume antes de hacer promesa a los dioses perfecto armas armas no he pillado armas no he pillado más armas me han dado como inicial la katana y con la katana voy pilla por aquí debería haberle enseñado usarle aquí en plan con el casco que me sobra un poco que pasa compañero no oh dios se ha apagado el fuego ahora no puede verme me oculto entre las sombras no lo intenté vale estaba pensando hombre que en el primer episodio no os conté mi mitigator si habéis ido a twitter porque como digo yo estoy a martes y hoy creo que voy a grabar como 40 episodios de este juego porque me costó un montón dormir bueno me costó la vida pero me dormí pensando dios quiero jugar al juego no no soy mucho de cubrirme y aún así me cubro nani el nani es putamente mítico en el anime en el anime en serio encima del tejado no hay nada no hay que mirar muy bien porque podemos tirarnos por zonas y coger cosas de desde lugares más altos cayendo hacia abajo obviamente caer significa caer de arriba para abajo aquí otro muerto vámonos por aquí vale creo que por ahí por donde hay un pimpollo allá arriba no es un muerto golpe final junto vale o sea yo no he jugado el tutorial al final no lo he jugado yo ya lo jugué en su momento vale tenemos tres caminos por ahora esto es algo que me gusta y no me gusta porque porque tenemos mucho sitio para el que ir pero no sé cuál es el correcto y no quiero dejarme nada atrás el pulso de aquí ah vale con el R1 vale bien gracias vale mira ese guardia creo que viene para acá y podemos saltar encima de él y apuñalarle en el pecho me ha salido medio mal la jugada porque me ha visto no pasa nada no pasa nada entonces si porque ha salido hojada por mirar mi twitter para ver mi historia yo la cuento aquí en este episodio sin ningún problema a ver la página weather game pone que el juego cuesta 64 euros vale yo obviamente supongo que el precio que ponen ahí es el precio web veas el precio que te sale si compras el juego desde la página web eso creo que lo hacen otras páginas el típico que tienen tiendas oficiales ¿no? que el vale que si tú compras por internet te sale más barato que si lo compras en la tienda física razón ni puta idea porque con la tarjeta de crédito le sale más barato o algo no lo sé suena suena creo que suena un demonio por ahí arriba vale por ahí podría tirarme pero no podría volver ahí arriba suena demonio creo que ya ya hay yokai por aquí entonces yo cuando pillé por ejemplo el final fantasy me han disparado desde ahí arriba o ha sido simple si me han disparado desde ahí arriba cuidado cuidado que lleva una lanza que el colega lleva lanza y y con la lanza hay que tener cuidado que la ¡ah, puto! no tiene vida, ¿eh? bueno, tiene vida tiene armadura lo que tiene te quedaste sin estamina gingasa y elixir ah, mira lleva una enrita creo que el camino bueno mira el cabrón mira el cabronazo ahí arriba ¡ven! corre, corre, corre ¡ay! ¡omamori! hola conmigo conmigo vais a aprender a poner en esta serie ¿vale? ¡conoyaro! ¡bakoyaro! eso es como idiota hijo puta ¿en qué te pincho? eso ha sido una ejecución en el suelo ¡oh! un arco por fin bien, bien, bien ya tenemos el arco ya tenemos el primer arma de largo alcance me ha dado flechas también estupendo mira por ahí tenemos más camino por aquí me puedo tirar y coger esto de aquí son un montón de caminos armadura raza por ahí arriba hay más objetos por aquí también hay más hola ahora que te quedas sin estamina y te apuñalo en el suelo ¿eh? por chulo hombre ¡oh! mi hacha negra esta es mi hacha ¿esto es un pimpollo? no lo veía muy verde con las luces de la hierba vale ese camino que fue el que no tomé creo que termina ahí delante no, creo que sigue por ahí arriba pero, ¿veis? esto, esto solo podría haberlo cogido si me hubiese tirado por ahí amuleto de fuego vale, vamos a equiparnos de nuevo un poquito aquí tenemos más tutoriales que me han salido vale, tengo que volver a mi historia del game ¿no? un segundo peor, peor, peor el casco este es mejor pero aumenta mucho el peso y lo mismo por este yo me gusta más ser ágil la verdad segundo accesorio una moneta de Omamori eh contra el agua contra el tenor vale, como no tengo nada pues me lo tengo con ese o sí vale, nosotros que hemos pillado la moneta de fuego esto en el Dark Souls es el equivalente a embuir nuestra alma con fuego o con oscuridad o con cualquier cosa infunde a tu arma del poder de fuego cuando los magos o mío aplicaron su investigador de los amuletos le confirieron poder de fuego para manipular la magia o mío me lo voy a poner ahí lo otro es piedra espiritual esto es igual que la piedra esta de Amrita solo que en vez de 100 almas nos das 500 y de alemán de señal coloca una señal donde estés y otra en tu brújula con esta flecha indica hacia donde debes ir este alemán posee el poder de Jizo Bosatsu 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 quien protege a los niños de una muerte prematura se han dicho para guiar la gente por la senda adecuada vale creo que si muero aparezco ahí o me indica por donde he venido o algo así vale vamos a poner un arma de largo alcance que tengo el arco este que es muchísimo mejor y tengo un arma cuerpo a cuerpo que es el hacha el hacha el hacha mi amiga el hacha me pasé me pasé la demo con esa puta hacha vale aquí arriba sí que hay más camino compañero oh puto que hace mira ahora apuñala contra el suelo otra más otra más más cosas elixir vale aquí en esta zona que es lo que había hay un vale hay un guardia por ahí en la puerta que se cree que no le veo pero sí le veo saldrá en cuanto no saldrá el detalle mira mira espérate vamos a probar mi hacha ah puto no tengo no tengo la habilidad especial de girar el martillo obviamente nope nope se puede interrumpir si das con un con un arma más fuerte de lo que el tío va se puede interrumpir el ataque ah pues no aquí al fondo no había camino yo creía que sí bueno está por ahí arriba el camino ahí arriba a la derecha vale ese camino de aquí ¿cuál es? ¿por qué no me suena? vamos aquí pillamos eh al final los episodios los voy a hacer de media horita ¿vale? yo pienso que media horita está bastante bien vale ¿este camino es por el que nosotros vinimos? ¿o es otro diferente? ¿es por el que nosotros? sí es por el que nosotros vinimos ¿verdad? espérate que ahora no estoy seguro sí coño sí 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 es el mismo camino bueno entonces como digo en la página web pone el juego que está a 64 euros ¿vale? yo cuando pillé Final Fantasy en su momento me costó lo mismo 64 euros aunque yo lo reservé en tienda y en la página web ponía eso 64 y digo ah vale ya está no me quejo ya sé cuánto me van a apuñalar entonces fui el martes que fue cuando pude recoger el juego que es la única el único beneficio del game digamos que es poder recibir un juego sobre todo si lo vas a hacer para youtube o algo viene de puta madre para alguien como yo como digo que tengo que tener episodios grabados pues un poco con tiempo por el tema estudio y entonces voy y digo sí 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 tú pagas 3 euros por la reserva que luego te descuentan cuando vas a comprar el juego y me apagé y me dice tío va 69 y yo como para 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 el carro le miré con cara rara y todo y le digo pues qué como que 69 y dice sí sí 69 pasó el juego otra vez por el código este por el código de barra y me dice sí sí mira 69 no no dios santo el combo que me ha hecho el cabronazo de eso en un momento el combo del game ese es un es ese es un moderador de game que me ha escuchado hijo de puta hostia lo que me ha hecho en un momento el cabrón ay mi perro mi perro que está ahí el pobrecillo el problema es el capullo ese pero te voy a llamar la atención de este pa ven 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 graciosete me tenías detenido una trampa eh bendísimo hijo de puta ven 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 ahí ahí no te arrebas a cubrirte en mi presencia ni te arrebas vale voy a llamar la atención de no voy a cogerlo primero ahí y ahora huyo cual estratega de madre mía lo que viene por ahí no no dios ese de la lanza fuerte yo me tiro otra yo me tiro otra yo por mi no tengo problemas yo no tengo problemas no te arrebas a ponerme posturas raras vale uno menos uno menos uno menos uno menos uno menos con cuidado con cuidado con cuidado con karma y con cuidado vale primero es de la lanza no primero es de la hacha por determinada de contar un misterio del game no 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 ni loco estoy gastando un montón de medicina me caí venga baja y este se ha matado con la caída todo es pura estratagema todo bueno total que voy eso me cuesta 70 euros y digo que que y digo y ahí ya están aplicando los euros de descuento y si si Digo, esto significa que el juego no cuesta 69 Que cuesta 72 o 70 Yo estaba como Bueno Obviamente es que era el juego, ¿no? Y no tenía de ser vetores Y no le voy a decir ahora, no tomo por culo Se lo diría, yo sin problema se lo diría Pero tampoco soy así Yo sabía lo que iba, pero Sabía lo que iba en parte No a gastarme 70 pavos Vamos, luego me mi cuenta de la caixa y vi que no era Que se equivocó él 69 era el precio total del juego, vamos, 69,95 Los típicos 69,95 Que me quitó los 3 euros, que no era 72 Que no eran 73 juegos, que eran 69 Así que todas 66 Vamos, que me gasté 2 euros más De lo que suponía que iba a gastarme Voy a ponerme mi katana de nuevo Esto lo aprendí también en la En la demo, que si golpeamos la piedra Del pozo nos tira cosas Vale, hay un guardia ahí Y creo que es este el camino original Vale, sí, entonces quiero ir a comprobar el otro lado Antes de seguir avanzando por aquí Pero es que mira, hay otro camino más por aquí Pero cuántos putos caminos tiene este juego Uy, cuidado Con el de la lanza tengo que tener cuidado De hacer esas cosas Oh, que se ha quedado No, apuñala No No puede ser Uf, me ha dejado a mí Con la estamina loca Uf, casi Me buscamos por aquí Uf, me ha dejado a sufundar Con el que te rodea Y hará que el reino de los yogais se desvanezca ¡Ey, un pinpollo! He encontrado otro pinpollo Gente, ahora cuando me haya apayado Digo dónde estaba el otro pinpollo ¿Dónde lo he encontrado? Por si yo que sé Alguno Nivel 10 Lo que no entiendo es por qué tengo los line apagados Hombre, yo por mí mejor Que no me ataque gente El juego 100% original Que no va por eso Ahora por aquí Vale Vale Esa neblina que veis ahí al fondo Es la neblina de los yokais Veas, en cuanto yo me acerco ahí Sale un yokai pero de los fuertes No, no, no de los flojimtongos No, no, no De ahí sale uno de los fuertes Quiero espiritual Pequeña, vale Creo que voy a curarme otra vez Aunque tengo bastante vida Pero solo por si acaso Yo desde aquí fuera veía algo más Bueno, sí, veía los de aquí enfrente Oh, sí, que había un enemigo Estaba tumbado junto al cofre No Mira, 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 mira ¡Puñalate! Por aquí Demasiado pesada Casi no me puedo mover Supongo que con esas armas También nos explican el tema de la armadura Que si llevamos mucha armadura Pues nos movemos mucho más lento Y esas cosas Vale, lo de las posturas No lo expliqué, ¿vale? Si pulso triángulo Si mantengo R1 Que es para cambiar de arma Arriba o abajo También puedo pulsar triángulo Para cambiar la postura de la espada Veas, si lo pongo en triángulo Estamos en modo de ataque Veas, nuestras defensas Son bastante bajas Pero hacemos más daño en ataque Si pulso 4 Que es la postura media Esto está abajo a la derecha, ¿vale? Estamos en la postura intermedia No, ataque y defensa Que es la que yo utilizo Porque es la que me mola Abajo tenemos postura de defensa Y con el círculo Tenemos la espada envainada O desenvainada Y eso La cuestión es adaptarse a la situación A mí como me mola ir con la postura media Me quedo con la postura media Vale, voy a imbuir mi espada con fuego Para que también veáis cómo va Cuidado Uh, lo he dejado ya loco El daño rojo obviamente Es daño de fuego Daño de fuego extra que le hago Oh, damn Hostia, por la tontería Me ha dejado en la mierda la vida, ¿eh? No me quedan pociones Pa' atrás Vuelto a matar Grandísimo hijo de puta La putada obviamente aquí Es que hay que rehacer Todo el camino Desde el templo Vale Eh 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 Me río por no llorar Por no llorar fuertemente Irme a una esquina Desconectar el juego Y irme a tomar por culo He venido a la zona de la izquierda A la que dije que invertiría más tarde Porque supongo que la otra zona Era la que está el yokai Supongo que es la zona Por la que tenemos que escapar de aquí Entonces he vuelto aquí Antes de volver a por el yokai Por segunda vez Para matar lo que hay por aquí Pilla lo que haya por aquí Porque creo que este camino Es el secundario Ah Que hay un yokai aquí también Vale No, no No te me arrastres por el suelo Compañero Que claro Atacando desde abajo Yo también sé atacar No es por nada Entonces como digo Voy a venir primero por aquí Para ver lo que puedo encontrar Por esta zona Y recogerlos Y ahora voy a por la segunda Round del yokai Uy Eres tonto Menos mal que la escalera Está abierta Llegas a hacerme Da la puerta entera Y te reviento Veis, esta es la zona inicial Ah 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 ¿Recordáis en el capítulo anterior Cuando cogí el alma de ahí abajo Y el tío dijo Lo de la escalera? Lo que este cabrón hizo Fue recoger la escalera Para salvarse Para que el otro El compañero no pudiera subir Y Y le puteo Y claro Entonces nosotros Vamos a dar la vuelta Y tenemos el atajo Ese por si queremos Volver a venir por aquí Me ha tirado un Un caramelito Caramelito rico Mira por aquí Hay más yokai Que yo Yo los he estado escuchando Desde kilómetros de distancia Si tienes piedad de nosotros Guíanos hacia el altar Mira creo que No, estaba arriba ¿No? Si, está arriba Te escucho arriba Claro Otra cosa que sería interesante Sería Coger al altar Y activar Y utilizar la amrita que tengo En serio Creo que he perdido ¿Cuánto eran? ¿Cuatro mil? ¿Cinco mil? Creo que ha sido lo que he perdido Cuidado Oh shit Que hay un segundo Paquetillo Soy unos paquetillos Vale, primero A por el débil A por el que ya he debilitado Y ahora A por ti Ya sé como ataca Mucho más rápido Quiero decir Ataco Y utilizo el R1 Para recargar mi Para recargar La La estamina Ya más o menos Me he acostumbrado Utilizarla porque Vienes de puta madre Porque te permite Atacar continuamente Bastante Mira, otro pimpollo Ah, bueno Os he dicho que iba a decir Donde he encontrado El otro pimpollo Que nos he enseñado Venga, tú vuelve A tu base Vale, el pimpollo Que el otro pimpollo Que he encontrado yo Estaba Estaba aquí Vale, mira Orientaros con la caseta esta Por si yo que sé Con esta caseta Entonces venís para acá Izquierda Y tenéis que subir En el mont Vale, no Os tenéis que subir En el montículo Que tiene escalera Que es este de aquí Vale, nosotros vendríamos Mira, veis Nosotros vendríamos por aquí El camino este de los templitos Vale, vendríamos por aquí Simplemente subís Subís, 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 subís Subís por aquí Y además que se le escucha Vale, la La cuestión es que se le escucha Y el pimpollo está por aquí Está por aquí Escondido el cabroncete Al pimpollo se le escucha Vale, escucha el Algo así extraño Vale, vamos a venir por aquí ahora Que también he visto Que hay un objeto por aquí Uno, no Hay dos ¡Oh, hay un templo! Bien Curioso Interesante El único problema Es que no sé cuántos pimpollos Tengo De todos los que hay En esta misión No sé si siempre hay nueve Hola Motivado No A los que tienen hacha Como si les bloquea El golpe es muy fuerte Es mejor esquivarles Vale, por aquí arriba Vi un objeto Sí, ahí está Me tiro Y pillo el objeto este Vale Y el mapa Creo que indica Si veis arriba el minimapa Por primera vez Yo es que no lo miro No lo miro nunca para nada Ahí Sale un indicador en verde Creo que eso indica O pimpollo O templo Indica templo Vale No voy a orar Porque entonces van a reaparecer Los enemigos Pero me vendría bien Para subir de nivel Si hubiéramos nosotros Venido en un principio Por este camino Buscamos también por aquí Si tuviera mi arco De la cabaña Ahí es como si me dijera Ve a la cabaña Y consigue el arco Mira, por ahí podría tirarme Eso es Eso es el templo Donde me han matado Donde estaba el yokai Que me ha matado Ah, el tío tiene flechas ¿Veis? Yo tengo el arco equipado Entonces yo con el L2 Y el R2 Puedo apuntar Y la flecha es bastante tocha ¿Veis? Casi Reventa de un tiro Casi siempre Vale, creo que voy a orar Y voy a orar Y me voy a aceptar A los otros enemigos O Los mato yo Fuera de cámara Para pillar la Para pillar la enrita Así que venga Vamos a orar Voy a tener que matar Al revés del hache Y al del arco Que estaban ahí Por cierto, si morimos Y reaparecemos en un templo A diferencia del Dark Souls Que las cosas que utilicemos Las hemos perdido Aquí no Porque aquí lo que haríamos Sería como volver a un punto De control anterior Y mantendríamos los objetos Ve a ver si Si yo tengo dos medicinas ahora Pero con real bicho y muero Vuelvo a tener las dos medicinas Así que vamos a gastar Para empezar Toda la enrita que he pillado Voy a utilizarla toda También tengo por ahí Algunas Algunas de las grandes guardadas Inventario Aquí Aquí Piedad espiritual Tengo Cuatro Cuatro Espérate, no En verdad he podido utilizarla Directamente desde aquí, ¿verdad? Coño, sí He podido utilizar aquí las cuatro Y nada más También he pillado otros objetos Polvo de Polvo de Uchiko Un chaquete por pecho de piedra Para afilar espadas trituradas Aumenta temporalmente la familiaridad ¡Ay, perdón! Te transporta de forma segura El último santuario que hayas rezado Esto es como el hueso del regreso En Dark Souls Vale, más o menos recuperado En verdad, no Le he perdido la inversión Vamos a orar y vamos a dejar El episodio No, aquí Vamos a dejarlo cuando mate al yokai Ahí, absorbelo todo Capacidad de recibir Bendición de Kodama Desbloqueada Vale, eso es Esto de aquí Los Kodama son los bichos Eso, vale Entonces Aumenta la cantidad de Enrique adquirida en un 0% Bendición de la espada Aumenta el índice de aparición De las armas en un 1% Aumenta el índice de aparición De las armaduras ¿Veis? Como digo, son bonificaciones Requiere 100 de oro Yo tengo 3.800 Así que no hay ningún problema Y ya mira, ahí lo pone 4 de 9 Pimpollos O Kodamas Pues la verdad Quiero el del oráculo Pero creo que no puedo ponérmelo Porque no lo encontrar Pimpollo Así que Apareción de material Apareción de Voy a ponerme el de materiales Pues supongo que alguna utilidad Tendrá, digo yo Liberar bendición de Kodama Eso no sé qué es lo que significa Y nada más Hacer ofrenda Bueno, claro Podemos subir de nivel Cierto Vamos a destruir Todo lo que no me Todo lo que no me haga falta Mi arco tiene 73 ¿Verdad? Vale Vale Ahora vamos a subir Un poco el nivel Vale, vamos a meternos ¿Cuántos niveles puedo meterme? Vale, puedo meterme 4 niveles Vamos a darnos Uno para el cuerpo Otro para el corazón Que es el que nos aumenta Las espadas y arcos Nos vamos a meter también Es que el tema de la fuerza Me molaba Porque podía ponerme El maduro más pesado Y aumentaba el Aumenta El peso No, afecta la vida Y el peso que podría Ah, es este La resistencia Y afecta los cañones Vale, voy a meter Un punto aquí Y dos puntos por aquí arriba Y vamos a ir tal que así Para poder llevar Un poco más de equipamiento Obviamente A la siguiente del tiro No vamos a poder llevar Más equipamiento por la cara ¿No? Pero vamos a avanzar tal que así Ahora volverá a salir El capullito del hacha De aquí arriba No Ahora resuelvo el maná Y puedo volver a atacar Rápidamente Ha recibido el título Aprendiz de espada Tu nivel de reputación Ha aumentado Interesante ¡Pah! ¡Uh! ¡No lo he matado! ¡Mira el puto! Hay que darle ¡Ay! Hay que darle en la cara ¿Vale? En la cara es cuando Damos el daño fuerte Y posiblemente Lo matemos de un toque Ya como digo Depende del enemigo También he mirado Mi equipamiento A ver si podía Si había algo más Interesante Que pudiera equiparme ¡Uf! ¡Qué fuerte! Mi mera presencia Destruye cajas Vale Vale Nada más por aquí Nada más por aquí Y supongo que por aquí Podré entrar al Ah, sí Por aquí puedo entrar Al templo de nuevo Para un Second round ¡Fuay! Tom, 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 tom ¡Ey! Compañero ¿Eh? ¡Muye! ¡Muye! ¡Muye que tú! Hay que tener cuidado Hay que tener Cuidadísimo Pero vamos Cuidado Cuidado no lo otro Que os motiváis Que os motiváis Que os venís arriba Que os venís arriba Que os venís arriba Que os venís arriba Que se vienen arriba Que se vienen arriba Es que me he pasado Ahí me he pasado yo ¡Ah! Vamos allá Llevo yo con la tontería Llevo yo una hora de vídeo ¿Eh? Eh... Vale No hay nada No sé No sé si este camino Lo he investigado Ah, sí Lo he investigado ya Sí, ¿no? Lo investigué No sé Creo que sí Que había un Kodama ahí Sí, coño, ¿no? Ojo, ya Ya es que Con la hora que llevo aquí Ya se me olvidan las cosas ¡Ah! Vamos a intentar matar al compañero Segunda ronda Porque la muerte ¡Hola! Vale, vamos a utilizar Vale, ahí Un par de golpes por la espalda Vienen de puta madre Le he roto la... Le he roto la guardia Vale, cuidado Ese ataque es... Está muerto, cabrón Ahora sí O sea, que es una persona Que se ha transformado en... En yokai Gente Monstruos Ninguén No, Ninguén es humano Eh... Llave de la residencia Ah, pues entonces sí que era Bastante necesario cargarse a ese tío Porque si no No se le monta aquí Puerta ¡Ay! Puerta, pues ¡Uh! Vamos a un pueblo Y mi amigo el camión de la bombona Viene de fondo Como a mí me gusta Buscamos por aquí Y lo vamos a dejar por aquí Eh... Me encantaría encontrar un templo Y de hecho hay uno allí Sí, hay un templo allí Me vendría de puta madre El templo Me vendría De puta madre Pero si no me equivoco Vamos a dejar el episodio por aquí Vale A bordo de ese barco forastero Si me tiro por aquí ¡Oh! Un Kodama Me he caído un poco sin querer Pero bueno, había un Kodama Sin que... Nada Compensa La caída compensa El único problema es que ahora no puedo tirar por ahí arriba Bueno, sí Tendría que dar la vuelta entera Pero tendría que... Vale, vale, vale El templo está ahí ¡Uh! Eso ya son yokai Lo que hay por aquí El tema de caer encima de un tejado Me recuerda un montón a Dark Souls Me gusta Me gusta esto Esto me gusta Este juego es mi nuevo Porque como Dark Souls 3 Me encantó Y no me lo quiero volver a jugar Porque si me lo quiero volver a jugar Es para el canal Y... Y voy a abrir esto Se abre desde el otro lado Vale, eso tiene pita De ser un atajo Así que vamos a dejarlo por aquí En el pueblo pesquero Como siempre A mí el juego La verdad es que me está molando bastante Espera, coño Antes de finalizar el episodio Por supuesto Vamos a subir de nivel ¡No! Y absorber la amrita que me dan La capacidad de preparar Jutsu Se ha desbloqueado Bien, vale También ya que estaba Pues ya que llevaba una hora por ahí jugando Me he subido las habilidades Vale Aprender habilidades La magia es mío La magia es para crear talismanes Los talismanes son los que embullen nuestra espada Obviamente habrá otros tipos de magia Porque mira todo lo que hay aquí Ahí obviamente tiene que haber magia de todo Para llevar build de magia en el juego Supongo Y yo me he pillado esta Que permite preparar talismanes Desvigorizadores Que aumentan la potencia de ataque Se reduce Ah, se reduce la potencia de ataque del enemigo Y este que es para darle debilidad También he pillado aquí La capacidad de crear shurikens Sin querer me he subido Esta habilidad No, me he subido esta O estaba por aquí abajo No, me he subido esa Sin querer No sé qué es lo que hacía Golpa al enemigo con el hasta Y lo lo turde Eso, de aturdir Que molaba Y de aquí también me he pillado Estas habilidades de aquí Con una habilidad postura media Ya que es lo que yo utilizo Que es que rechaza al enemigo Y lo detengo Y lo no realizo Al estar yo en protección Por lo tanto Me viene bastante de puta madre Eh, tema inventario Veo que también llevo Cosas nuevas A ver Que me aumenten Pero que no me aumente el peso Por favor O al menos que no me... Mira, este me viene bien Aumenta mi peso en nada Se queda igual Y aumenta mi defensa Pues me voy a poner Esas botas El hiyarossi ¿Hiyarossi? Hizayori 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 Lo he dicho al revés Pasa nada Aumenta mi peso al 32% Mmm Ya eso va a aumentar bastante Y esta Es igual Tiene una de los yokai Reducción de daño Reducción de daño Y oro ganado Mmm El oro por ahora El oro se utiliza ahora Para fabricar armas Mejor armas Repararlas Pero se hace más adelante Y tema casco Nada, ¿no? Aunque disminue mi peso Pero Aunque solo llevo una parte del set En verdad el kabuto Este es para nada No voy a poner este Para poder ponerme Algo aquí en los brazos Oh, mierda Pesa mucho Joder Vale, pues entonces voy a ir con esto Mientras me puedo poner algo en el brazo Vale, arco largo de Yumi Este es mejor Aunque es de otro color Es blanco Es básico Pero hace más daño Ahora aquí en tema de arma Tenemos este hacha Que es peor Y la Bindenu Uchigatana Esta es igual Da dos características Esta solo da uno Que es ataque Romper rápido Y esta me da ataque Cuerpo a cuerpo Así que me pongo esta Que obviamente es mejor Vamos a subir ahora a nivel A ver cuántos niveles puedo subir Supongo que me subiré dos o tres también Subir de nivel Bueno, esperate Antes de subir de nivel Voy a romper Los objetos que me sobran Como siempre Seleccionamos por aquí Todo Ahora sí Subir de nivel Vamos a dar nuestra vez dos puntos A la resistencia Para poder llevar más equipo Para aumentar mi peso Mira, me va a disminuir el peso Al 27% Que viene bien Ah, solo puedo darme Ah, vale Solo tengo dos niveles Pues me lo voy a meter al peso Y aquí, al corazón Al daño con la espada Y nada Ahora sí que voy a finalizar el episodio aquí Ahora voy a mirar el inventario Y ver si puedo equiparme algo nuevo O cambiar un poco el set Como siempre, gente Espero que haya gustado el vídeo No sé si el vídeo Haber durado la media hora que yo quería Porque yo llevo 1 hora y 12 minutos grabada Así que Va a haber muchos cortes por en medio Y como siempre Espero que hayas gustado el vídeo No olvides disfrutarlo Si ese ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Nijo Adiós